Sabiendo que la leucemia y el linfoma son neoplasias hematopoyéticas, debemos empezar comprendiendo qué es la hematopoyesis. La hemopoyesis es el proceso por el cual la médula ósea, a partir de células madres indiferenciadas, produce las células de la sangre. La hemopoyesis se divide en mielopoyesis y linfocitopoyesis. La mielopoyesis comienza y concluye en la médula ósea, da como resultado a los eritrocitos, monocitos, grandulocitos y los megacariocitos. Estos megacariocitos liberan a sangre pequeñas partes de su citoplasma, llamadas plaquetas. La linfocitopoyesis comienza en la médula ósea, luego las células migran por la sangre y cumplen su función como linfocitos en órganos linfáticos. La leucemia es una neoplasia hematopoyética que se origina en médula ósea y puede afectar a la mielopoyesis o la linfocitopoyesis. Además, puede tener una evolución muy lenta o rápida, ocasionar la aparición o no de células tumorales en sangre. Los eritrocitos o glóbulos rojos entregan oxígeno a los tejidos, entonces cuando disminuyen hay debilidad y anemia. Los neutrófilos son los primeros que aparecen para frenar una infección, entonces cuando disminuyen hay fiebre. Las plaquetas forman un tapón para detener hemorragias, entonces cuando disminuyen hay hemorragias. El linfoma es la neoplasia hemopoyética más frecuente en nuestras mascotas. Acordate que se caracteriza por ser de células linfoides. Linfoma, linfoide. En este gráfico observamos el esquema de un ganglio linfático. Como dijimos anteriormente, los linfocitos cumplen su función en órganos linfáticos y justamente estos son los afectados en el linfoma. En el perro, los ganglios linfáticos afectados son los superficiales, por lo que muchas veces el dueño nota masas al acariciarlos en las zonas de los ganglios. En felinos, los ganglios más afectados son los intratorácicos o intraabdominales, por lo que pueden manifestar dificultad respiratoria o disminución de peso. Además, en felinos también hay que buscar si tienen Bif y Bilef, ya que muchas veces están presentes. Solo me queda dejarte un fuerte abrazo, suscríbete y nos vemos en el próximo video.